Hola amigos, mi nombre es Karo, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a seguir la trama de Monstersim. En nuestras clases anteriores hicimos a Mike Wazowski y Ed Sullivan. En esta ocasión vamos a realizar a Boo. Así es como nos va a quedar. Ahora les voy a decir los materiales que vamos a utilizar para este proyecto. Para este proyecto vamos a ocupar el color café, piel, dos negras para los ojos, un poco de rosado y esta perla número 2 que yo la ocupo para rellenar. También vamos a utilizar el nylon 030, unas tijeras y nuestras agujitas para ayudarnos con el nylon. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Ahora vamos a comenzar. Entonces, para esto vamos a ocupar más o menos un metro de nylon. Ahora vamos a comenzar. Recuerden siempre que coloco con la mano izquierda y paso a la derecha. Si cambio las manos yo la aviso. Entonces, para comenzar vamos a poner 6 café o marrón y vamos a cruzar la última. Tenemos 6 y vamos a cruzar la última. Ponemos los nylon iguales y llevamos hasta abajo. Y nos quedaría el primer módulo que es un módulo de 6. Toda esta primera vuelta que vamos a hacer va a ser de módulos de 5. Entonces, en la mano izquierda vamos a colocar 4 marrón y vamos a cruzar la última. 4 y cruzamos la última. Ponemos los nylon iguales y llevamos hasta abajo. Y aquí nos quedaría entonces el primer módulo de 5. Pasamos la derecha por una. En la mano izquierda vamos a colocar 3 marrón y vamos a cruzar el último. Ahí están los 3. Y cruzamos la última. Ahí tenemos módulo de 5 nuevamente. Pasamos la derecha por una. En la mano izquierda vamos a colocar 3 marrón y vamos a cruzar la última. Y vamos a cruzar la última. Y vamos a cruzar la última. En la mano izquierda vamos a colocar 3 marrón y vamos a cruzar la última. Y aquí vamos a cruzar la última. Módulo de 5. Y aquí vamos a pasar la derecha por 2 para cerrar la primera vuelta. Tenemos el de aquí. Y vamos a subir la otra. Y así los nylon quedan pasadas en tres perlas En la mano izquierda vamos a colocar dos barrón y cruzamos la última Aquí quedaría finalizada la primera vuelta, así es como nos quedaría Un módulo de seis en el medio Y seis de cinco alrededor Ahora vamos con la segunda vuelta En la mano izquierda vamos a colocar un marrón Un piel y otro marrón Y vamos a cruzar la última A partir de ahora los módulos serán de A4 Aquí está el primer módulo de A4 Pasamos la derecha por una Mano izquierda vamos a poner dos marrones y cruzamos la última Un, dos, cruzamos, otro módulo de A4 Pasamos la derecha por una ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a repetir este último paso poniendo en la mano izquierda dos marrones y pasando la derecha por una todo el contorno Esta vuelta son todos módulo de A4 Voy a adelantar mi trabajo y ya regreso Aquí entonces yo repetí mis veces En total fueron nueve veces En total fueron nueve veces y ahora para cerrar esta segunda vuelta vamos a pasar la derecha por dos Dos cafés o marrón Sería una aquí y vamos a subir la otra Y ahí como siempre la última vuelta nos quedan basada en dos perlas Vamos a poner en la mano izquierda un marrón y a cruzar Y ahí quedaría cerrada la segunda vuelta Todo es marrón y solamente la del medio que empezaría a ser la frente está en color piel Vamos a continuar con nuestra tercera vuelta En la mano izquierda vamos a colocar una piel Una negra que va a ser el primer ojo Y otra piel Y vamos a cruzar la última Tenemos nuevamente un módulo de A4 Aquí va a ser el primer ojo Pasamos la derecha por la piel En la mano izquierda vamos a colocar un piel y un marrón Y vamos a cruzar por la marrón Cruzamos y tenemos otro módulo de A4 Pasamos la derecha por una Pasamos la derecha por una En la mano izquierda vamos a colocar dos marrón Cruzamos la última Módulo de A4 Pasamos la derecha por una Y ahora vamos a repetir este último paso Dos cafés Cruzamos y pasamos una Lo vamos a repetir seis veces Voy a adelantar mi trabajo y ya vuelvo Bueno Bueno, aquí después de repetir mis seis veces Estamos aquí Vamos a pasar la derecha por una En la mano izquierda En la mano izquierda vamos a colocar dos piel Vamos a cruzar la última Pasamos la derecha por una En la mano izquierda En la mano izquierda vamos a colocar un negro que sería el segundo ojo Y un piel Cruzamos por la piel Ahí estaría el segundo ojo Y ahora para cerrar la tercera vuelta Vamos a pasar la derecha por dos Que sería un marrón Y subimos por una piel Ahí están los dos pieles Salen los nylon En la mano izquierda vamos a colocar un piel Y vamos a cruzar Cruzamos Y aquí quedaría finalizada La tercera vuelta Así Así es como nos está quedando hasta ahora Todo marrón atrás Que es el pelo Y ya estamos comenzando a hacer la carita Continuamos con la cuarta vuelta En la mano izquierda vamos a colocar tres pieles Y vamos a cruzar la última Y vamos a cruzar la última Y vamos a cruzar la última Tres pieles Y cruzamos la última Nos quedaría un módulo de cuatro Pasamos la derecha por una negra En la mano izquierda vamos a colocar un piel y un rosa Y vamos a cruzar la última Cruzamos por la rosa Cruzamos por la rosa Nos quedaría ahí Pasamos la derecha por una piel En la mano izquierda vamos a colocar dos pieles Y vamos a cruzar la última Y vamos a cruzar la última Pasamos la derecha por una marrón En la mano izquierda vamos a colocar dos marrón Y vamos a cruzar la última Y vamos a cruzar la última Y vamos a cruzar la última Módulo de cuatro Pasamos la derecha por una Mano izquierda Mano izquierda Dos marrón Cruzamos la última Pasamos la derecha por una Mano izquierda Dos marrón Cruzamos la última Nuevamente Nuevamente módulo de cuatro Pasamos la derecha por una Es así como nos está quedando Vamos a repetir este paso tres veces más Ponemos dos marrón Cruzamos Pasamos la derecha por una Pasamos la derecha por una Y tenemos una vez Dos marrón Cruzamos la última Módulo de cuatro Módulo de cuatro Pasamos la derecha por una Dos veces Y una vez más Ponemos en la mano izquierda dos marrón Cruzamos la última Cruzamos la última Módulo de cuatro Pasamos la derecha por una Pasamos la derecha por una Ahora en la mano izquierda vamos a colocar Un marrón Un marrón y un piel Y un marrón y un piel Y vamos a cruzar por la piel Cruzamos Aquí en el módulo de cuatro Pasamos la derecha por una En la mano izquierda vamos a colocar En la mano izquierda vamos a colocar Un piel Y un rosa Cruzamos por la rosa Cruzamos por la rosa Con uno de cuatro Y ahora para cerrar la cuarta vuelta Vamos a pasar la derecha por dos Que sería el negro del ojo Y subimos por una piel Así nos estaría quedando En la mano izquierda vamos a colocar Un piel Y cruzamos Ahí estaría cerrada entonces la cuarta vuelta Es así como nos está quedando Este es el frente de la carita Y por atrás todo es marrón Ahora vamos a comenzar a cerrar Estamos aquí Y vamos a pasar la derecha por otra piel Para que ambos nylons queden en dos perlas Así Ahora voy a utilizar la perla número 12 que tengo yo Que en mi caso tengo el número 12 Y voy a meterla aquí para rellenar Estamos ahí Y vamos a comenzar a cerrar En la mano izquierda vamos a colocar Un piel Un rosa Un rosa Y otro piel Y vamos a cruzar por la piel Y vamos a cruzar por la piel Nos va a quedar un módulo de 5 La mano derecha La mano derecha vamos a pasar por dos piel En la mano izquierda vamos a poner Un rosa Y un piel Vamos a cruzar la última Nos queda nuevamente otro módulo de 5 La mano derecha vamos a pasarla por dos marrón Mano izquierda Vamos a colocar Una rosa Y un marrón Vamos a cruzar por la marrón Vamos a cruzar por la marrón Otro módulo de 5 Pasamos nuevamente la derecha por dos marrón Mano izquierda vamos a poner nuevamente Una rosa Y un marrón Vamos a cruzar por la marrón Vamos a cruzar por la marrón Vamos a cruzar por la marrón Módulo de 5 Pasamos la derecha por dos marrón Pasamos la derecha por dos marrón Nuevamente mano izquierda Una rosa Y un marrón Cruzamos por la marrón Cruzamos por la marrón Módulo de 5 Y aquí vamos a pasar la derecha por tres Para que podamos cerrar la última vuelta Que sería un marrón y dos pieles Subimos la otra piel aquí Los nylon Los nylon quedan en cuatro perlas Los nylon quedan en cuatro perlas Dos marrón y dos piel En la mano izquierda vamos a colocar un rosa Y vamos a cruzar Ahí estaría el último módulo de 5 Y acá arriba nos queda un módulo rosa de 6 Vamos a pasar la mano derecha en el módulo de 6 Rosas Vamos a pasar por tres Una Una Vamos a utilizar nuestra agujita para ayudarnos Dos Y vamos a pasar una más Este es el nylon derecho Ahí pasé por las tres Ahora giro Uno Para pasar el izquierdo Por dos Solamente para que se encuentren Una Y vamos a pasar la segunda Aquí está la segunda Y ahí los nylon ya se encontraron Vamos a hacer dos o tres nuditos Dependiendo del nylon que estemos usando Y el grosor de perlas Se pueden hacer hasta cuatro nudos Hice dos nuditos ahí Y que voy a hacer ahora Voy a pasar por una perla Para poder jalar el nylon Y el nudo quede Escondido dentro de la perla Ahí está escondido Y antes de cortar Voy a pasar por otras perlas Para no cortar tan encima Y se me vaya a soltar el trabajo Ahí pasamos un lado Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado Recuerden que no tiene que ser una perla precisa Solamente que el nylon no se vea Para que no se vea tan desprolijo el trabajo Después de haber pasado por unas perlas Procedemos entonces a cortar el exceso del nylon que nos queda Aquí estaría formada entonces la carita de Boo Nos queda un módulo de 6 abajo Y uno de 6 arriba Ahora vamos a hacerle los cachitos Que serían sus moñitos Esos Esos Entonces dejamos el trabajo Y para eso vamos a ocupar unos 15 centímetros de nylon No tan grande Entonces Vamos a colocar en el nylon Vamos a poner un marrón Llevamos hasta abajo Llevamos hasta abajo Vamos a unir las puntas de los nylon Para que nos queden igual Así Y vamos a poner ahí Dos marrón Con los nylon Con los nylon Con el nylon perdón Junto Entonces Vamos a pasar Una Y vamos a poner la otra Dos Ahí están las dos Llevamos hasta abajo Y nos quedaría así Y ahora vamos a colocar también con el nylon unido Una rosa Ahí Entonces nos quedaría así Vamos a hacer otro de estos igual Son dos coletas las que lleva Boo Entonces cortamos nuevamente el nylon Y vamos a poner Una café Unimos los nylon Y vamos a poner Y vamos a poner dos marrón Y una rosa Tenemos una Ahí están las dos marrón Y me falta colocar una rosa Ahí Llevamos hasta abajo Entonces aquí tendríamos hecho Las dos coletitas Ahí Ahora vamos a prenderle la cabeza Entonces Tenemos Aquí lo ponemos derechito Tenemos un módulo de 6 arriba Vamos a pasar Los hilos Aquí en estas dos perlas Está el módulo de 6 Y aquí al lado hay un módulo de 5 de cada lado En estas dos perlas tienen que quedar prensadas Así Una para acá Igualmente este lado Vamos a ponerla Vamos a empezar con este lado Entonces aquí está el módulo de 6 Vamos a pasar Un nylon por esta Así Y la otra La vamos a pasar Llevemos para atrás para guiarnos Esta es la que pusimos Ahí Por esta de adelante En esta dirección Hacia acá Vamos a ocupar una agujita Para ayudarnos a levantar un poquito la perla Vamos a pasar Vamos a pasar entonces Ahí Pasamos así Y si nos ponemos de lado Queda En el módulo de 5 ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pasar Con cualquiera de los dos nylon Por dos Un lado Tenemos una Dos Ahí tenemos dos Y por la otra vamos a pasar con uno Solamente para que los nylon se puedan encontrar Y así amarrar Vamos a tratar de pasar Ahí pasa Aquí los nylon ya se encontraron Podemos amarrar Entonces Damos los nuditos correspondientes Vamos a pasar por una perla Para poder esconder el nudo Entonces estamos ahí Voy a pasar por la misma perla que Es con Para esconder el El nudo Damos la agujita para ayudarnos Ahí pase Y ahora voy a jalar el nylon Ahí Ahí queda escondido Vamos a pasar por una perla En cualquier dirección Para no cortar tan encima Pasamos ahí Y con el otro nylon Hacemos exactamente lo mismo Solamente para que no cortemos tan encima Pasamos una Voy a pasar otra más Ahí Y ahora vamos a cortar entonces el exceso Tenemos uno Y ahí nos quedaría entonces Nuestro primer cachito del apu Así Ahora vamos a poner el otro Se pega de la misma manera Si se ponen así Lo ponen de lado Y verán automáticamente El módulo de 5 Aquí vamos a pasar Uno de los nylon Un lado por este Y la otra por esta Después cuando los nylon salgan de cada punta Vamos a juntar aquí para que se unan Y anudar Voy a hacer lo mismo Para poder Prender el otro moñito Por un lado Y Vamos a pasar Por la misma perla del otro lado Vamos a levantar un poquito aquí Para que se nos haga más fácil pasar Ahí pase Este Y ahora sacamos la bucha Vamos a pasar por ahí Se me enredó el nylon Ahora sí Ahora vamos a tirar Y ahí estarían los dos cachitos Así Vamos a rodear el módulo de 5 Para que los nylon se puedan unir Y poder anudar Ahí pase por una Por dos Y el otro voy a pasar por una Ahí pase Y los nylon aquí ya están juntos Vamos a anudar Aquí Aquí Ahora Vamos a hacer lo mismo que en el otro lado Vamos a pasar por una perla Para poder jalar el nylon y esconder el nudo Ahí Ahí Ya pase Vamos a pasar por una perla hacia abajo Y con el otro lado también Ponemos una Y voy a pasar otra más Recuerden que este paso es opcional Hay gente que le queda bien apretado el nudo y no se le desarma Pero yo prefiero asegurarlo Cortamos entonces los excesos Y ahí estaría nuestra bú Con sus cachitos Espero que les haya gustado el taller, esta clase Si todo sale bien nuestra próxima clase sería de Hola Para comenzar un nuevo zoom zoom Y ahí seguiremos viendo que otro diseño podemos revisar Espero que les haya gustado Gracias por ver mi video No te olvides suscribirte al canal, comentar Darle like al video Y así activar la campanita de notificaciones Para recibir cualquier clase nueva que sea Los espero en nuestra próxima clase Nos vemos, chau chau